Estoy enamorada, mira que cosa más bella, les cuento que hace dos añitos atrás, Tony me dio como regalo de las madres, el haber puesto las manos de Alaya y de los pies, para poder así de alguna manera guardar ese recuerdito, ellos tienen una compañía que logran hacer como una imagen tridimensional de las manos y de los piecitos de Alaya o de cualquier niño y así poderlo poner como un recuerdo y me lo están trayendo porque me lo restauraron, me lo había dado Tony hace dos años atrás y me lo había dado solo sin el vidrio, simplemente la parte de atrás. Y ahora todo ha cambiado, pues hemos avanzado, entonces queríamos hacerle una Grey porque esto ya es definitivamente un recuerdo único e irrepetible, porque ya creo que la abuelita de la niña ya ha crecido mucho y me parece un recuerdo tan bonito, ellos tuvieron la delicadeza de poner, miren, la foto también de Alaya y el recuerdo de que era a los tres años y la verdad es que en aquel momento me emociona y me vuelve a emocionar ahora el volver a ver esas manitos y esos piecitos de mi muñeca que tan feliz me hacen, esas manos que me acarician ahora, esos piecitos que buscan enrollarse en las piernitas de mamá, sobre todo cuando duerme porque así nos hemos, o así la he criado, buscando un poquito el calor de mamita y me encanta, me encanta ver su recuerdo. Quiero dar un agradecimiento de verdad a Toni, que fue de las primeras personas que creyó en nosotros. Se me emociona y todo. Sí, porque de verdad que fuimos y le dijimos a Toni y ahí mismo pensó en que venía tu cumpleaños porque fue para la fecha de tu cumpleaños. Ah, fue para el cumpleaños. Y ahí mismo, sí, sí, y tanto fue que corrimos, pero la idea era hacérselo y de verdad que él no sabía ni quiénes éramos, ni de a dónde veníamos, ni pa' dónde íbamos y nos apoyó. Y te cuento que le debemos a él mucho nuestro emprendimiento. Toni tiene que ver mucho nuestro emprendimiento y a Alaya, porque donde vamos todavía hay gente. Ay, ustedes se lo hicieron a la madre. Sí, sí, y hay mucha gente que me cuenta historias que el nombre de Alaya... Se lo han puesto a sus hijos por ello. Sí, sí. La gente es muy cariñosa con nosotros como familia y bueno, nosotros no tenemos nada más que palabras de agradecimiento para todos los que de alguna manera nos abrazan y nos reciben también como parte de sus familias. Demasiado, demasiado y de verdad que este es un... para forever, forever, esto va a ser un recuerdo que para toda la vida... Bellísimo. Ella va a poder palpar con el pasar de los años, ella más adelante va a ver qué es esto. Ella ha agarrado su manito porque también tenemos otras en el cuarto, tenemos también la manito aparte, igual de la misma toma ellos hicieron también simplemente la manito y la tenemos ahí en el cuarto. Así que Alaya va y la toca tratando de medir su manito ahora con la manito de ella cuando era más pequeña y bueno, un hermoso recuerdo. Y vamos más adelante a poder hacerle... ¿Las manos de los dos? De los dos y los de los bebés. Ah, si viene algún otro bebé... Ay, Dios mío. Ah, del bebé de Alaya entonces. Ay, pero para eso faltan muchos años. Bueno, hay que soñar. Que Dios me la bendiga, muchísimas gracias. Dios me la bendiga igualmente por haberme recibido. Si alguien quiere conseguir algo como esto, en Instagram, en Facebook y en web, en la página web. Gracias, gracias. Bueno, aquí está. Un besito muy grande y muchas gracias nuevamente.